Corre, dibuja ¿Puede una red neuronal reconocer tus dibujos? Añade tus dibujos al conjunto de datos de dibujos más grandes del mundo Compartirlo públicamente para ayudarnos con la investigación sobre el aprendizaje automático Dibuja un escorpión en menos de 20 segundos ¿Ok? Parece oreja O collar O cara sonriente What the fuck Parece micrófono Oye, está muy bien Parece teléfono O ardilla O yoga O mono Parece flor O sirena O langosta No he podido adivinarlo Saco de dormir Ah, la verga, está muy difícil Parece línea O nariz O rodilla O goma de borrar Lo sé Es saco de dormir ¡Hala, hala, hala! Dibuja cubo A ver Parece cuadrado Parece casa O nevera O nevera O tostadora O granero Parece horno O microondas O marco Me he bloqueado Parece prismático Tengo una duda No he podido adivinarlo Parece patata O estetoscopio O saxofón O ardilla Parece cuchara O llave O violonchelo O palo de hockey Parece jirafa O club de golf O rotulador No he podido adivinarlo Junke A ver Parece tobogán de agua Lo sé Es Junke Ok Dibuja pierna Parece línea O rodilla O nariz Lo sé Es pierna Muy bien, ¿eh? Adivinado tres de tus dibujos Quiero que adivine todos A ver Fuck Batería Ok Parece luna O círculo Parece arándano O mochila O tetera O helicóptero Lo sé Es batería Bien, bien Sirena Este va a estar fácil Parece luna O círculo O reloj de pulsera O muñeco de nieve Lo sé Es sirena Bien, bien, bien Tornado Parece huracán Lo sé Es tornado Bien Ojo Que me adivina todos Eh, no alcancé a leer Puntos de sutura Parece migración de animales ¿Cómo? Parece lluvia Uf, este no me lo va a adivinar Parece octágono No, este no me lo va a dibujar Pintalabios Parece nariz O palo de hockey O rotulador Lo sé Es pintalabios Bien Enchufe Parece pierna O puerta O cuadrado Lo sé Es enchufe Coño Cinco Por nada A ver Quiero que me adivine todos Guitarra Esta está fácil Parece tobogán de agua O cacahuete O patata Lo sé Es guitarra Bien Teclado Parece la gran muralla china Lo sé Es teclado Perfecto Piruleta Parece oreja O luna O círculo O huracán O manguera Parece cebolla Lo sé Es piruleta Pala También está fácil Parece línea O judías Parece escoba Lo sé Es pala Bien Bien Flor Nada Esa está facilísima Parece línea Lo sé Es flor Ok Palo de hockey Me cago Creo que es algo como así Parece línea O club de golf Lo sé Es palo de hockey Inga tu madre Seis de seis Vamos Una más Una más Una más Una más Que me adivine todas A la verga Que es un alicate Alicate Ok Ya No acordaba Cual era el alicate Como sabrán Y se podrán Haber dado cuenta Parece farola O pluma No suelo usar mucho No tengo ni idea De que estás dibujando Tranquila Parece hoja Lo sé Es alicate Bien Destornillador Según yo Un destornillador Es algo como así Parece línea O farola Así Parece bate de béisbol O teléfono Lo sé Es destornillador Bien Perfecto Cangrejo Cangrejo es algo como así Parece nariz O disco de hockey O bistec Parece piano O ratón O escorpión Lo sé Es cangrejo Bien Horno A la mierda Cómo hago un horno Eh Parece codo O maleta O cuadrado O lavavajillas Parece almohada O marco Lo sé Es horno Va muy bien baloncesto Eh Parece cuadrado O marco Horno O microondas Parece ordenador O televisor O radio O camión de bomberos Cómo que camión de bomberos Parece farol O cámara O camión Es baloncesto No he podido adivinarlo Cago en la verga Línea Lo sé Es línea Bien El baloncesto Estaba súper obvio Loco Estaba obísimo Una más Parece escaleras Lo sé Es yunque Cámara Ok Parece teclado O maleta Parece castillo Lo sé Es cámara Loro Parece arcoiris O tapón O casco O paraguas Parece langosta O flamenco O plátano O canguro Parece rana Lo sé Eh Bien 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 Pantalones Ok Parece rotulador Lo sé Es pantalones Ok Aguacate Parece rodilla O nariz O oreja O saxofón O plátano Parece lámpara de araña Lo sé Es aguacate Bien Paracaídas Parece farola O bumerán O casco O paraguas Parece arcoiris O plátano Lo sé Es paracaídas Bien Todos ¿Eh? Todos Todos Ajá Muy bien Gracias a él De la recomendación Stop Juan S Guarni